Muchas bendiciones amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro Mujeres 2018 expresado por los cielos, certificado por el loco al revés, 6 de oro al revés y la carta del ahorcado serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo Sol en Pisa y toda la bondad que das regresará Sol en Casa 3, al levantar tu mano serás investida en luz Sol, Cuadratura, Marte lograrás enderezar las cosas Ahora sí, Tauro Mujeres, vamos con el mensaje introductorio de los cielos para ustedes Se dice que así como aquella dama que camina sobre el agua pero repentinamente llega a una especie de escalera celestial para invitarla a ascender y con esfuerzo se mantiene en la escalera porque sabe que grandes cosas la esperan sabe que en una nube más arriba hay una serie de rosas y está una mesa servida para ella fin de la metáfora así usted también como mujer podrá sentir que va avanzando en la vida y que va logrando cosas asombrosas para los pocos recursos que ha tenido y sobre todo para el poco apoyo que ha tenido de personas en las cuales usted contaba a pesar de las traiciones sufridas en el amor su corazón sigue latiendo en luz de tal manera de que llegará para su vida un cambio hay una energía que llegará de otro universo de otra galaxia se podría decir de otra galaxia de otra dimensión superior de luz mandarán una energía que llegará a usted ¿para qué? para que usted se eleve porque desde esa dimensión que está mucho más arriba mucho más allá de esta galaxia desean que usted haga obra de luz entonces la levantarán para que usted como mujer levante a sus hijos para que usted como mujer entiende las situaciones de caída de su esposo los vaivenes de su esposo ¿ok? pero esa energía llegará de muy lejos mucho más lejos de los cielos es de otra galaxia ahora sí vamos con el mensaje directo Tauro está apareciendo la carta del loco al revés y es que al principio se hablaba de una mujer que celebraba se estaba elevando sobre las aguas y definitivamente esta persona se eleva sobre las aguas y hay luz que la rodean que vienen de un nivel más alto en el que él se encuentra ¿ves? de alguna manera de cierta forma coinciden las cartas con el mensaje introductorio profético para su vida pero vamos con lo que es la carta del loco al revés para las damas de Tauro se dice que usted sentirá gran deseo de renovación en su vida usted deseará dejar atrás todo aquello que ha representado para su vida dolor todo aquello que ha representado para su vida angustia dejar atrás todo aquello que ha representado para su vida sufrimiento dejar atrás todo aquello que ha representado para su vida llanto y pasar a nuevos tipos de relaciones, personas que tengan trabajo, que sean fructíferas, ¿ok? A usted no le importará emprender cosas desde lo poquito, desde lo pequeño, de repente si le ofrecen un trabajo humilde no le importará porque usted sabe que está estudiando, de repente se pone a estudiar, usted como mujer se sentirá polifacética por eso es que aparece la carta del loco al revés, porque muchos me estarán preguntando, Enrique, ¿por qué la carta del loco aparece al revés? La carta del loco aparece al revés, porque usted sabe y entiende que usted puede tener varias facetas al mismo tiempo y sabe asumirlas con interés a la mujer y no en todas, al mismo tiempo le debe ir bien, usted sabe que hay, digamos, un gráfico, se podría decir un gráfico evolutivo en donde hay altas y hay bajas y podrá tener aspectos donde sea más alta, como por ejemplo en la amistad habrá personas que sean más compatibles con usted y habían personas que antes eran muy compatibles con usted y han tomado otro rumbo, usted entenderá todos esos cambios de la vida sin afectarle tanto. Está apareciendo la carta del 6 de oro al revés, vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta asociada, en la carta vinculada con el 6 de oro al revés. La carta vinculada con el 6 de oro al revés está hablando de su orden personal, por ejemplo a nivel del trabajo usted podrá sentirse muy ordenada, entenderá que le podrán exigir ciertos trabajos y la coherencia, exigirle que usted tenga coherencia en el trabajo, por lo tanto usted en cierta forma tendrá un liderazgo porque de repente hasta su jefe le preguntará, mira, ¿tú te acuerdas qué pasó con aquello? Mira, ¿sabes dónde está tal persona? Ubícame a tal persona, entonces usted tendrá el bastión, la batuta, porque usted podrá enderezar las cosas y podrá orientar también a las personas, aunque sean sus superiores, podrá orientarlos en el trabajo. Muchos me estarán preguntando, Enrique, ¿por qué esta carta del 6 de oro está al revés? La carta del 6 de oro está al revés porque está haciendo referencia a que usted podrá de alguna manera, mientras todos observan que hay algo sucio, hay algo asqueroso, hay algo que no tiene ningún tipo de sentido, usted sabrá limpiarlo y encontrar que ahí lo que había era en realidad un diamante en bruto y sacarlo y hacer que el diamante brille y quitarle todo el sucio. De tal manera es que usted será muy buena para entrenar a las personas, para ayudar a las personas a que se perfeccionen y sobre todo a que tengan confianza en sí mismo, es decir, será como un líder. La visión profética de los cielos para usted, Tauro, mujeres, está certificada por el 6 de oro al revés, cuando se está haciendo referencia al liderazgo para guiar a terceras personas que están sumergidas en oscuridad, en desgano, en desmotivación. La visión profética queda certificada para usted, por este que se alza por encima de las aguas y está rodeado de estrellas de oro, pero también trae una balanza para poner las cosas en equilibrio y señalarle el camino a quienes, a estos que están sumergidos en esas aguas oscuras. Ahora bien, hablando de sumergidos, mira quién aparece, la carta del ahorcado. Vamos a profundizar en el mensaje vinculado, en el mensaje asociado a la carta del ahorcado. La carta del ahorcado hace referencia a que así como aquella que intenta hacer que la tierra pueda reverdecer y así como aquella que intenta que la tierra pueda florecer, pero hay terceras personas que de manera desconsiderada por ellos intentar progresar, le están echando tierrita, pero tierrita árida y entonces se le hace mucho más cuesta arriba el trabajo a esta dama porque hay terceras personas que son inconscientes y que no entienden la importancia de la labor que está realizando. Fin de la metáfora. Así usted como mujer, de repente en su ámbito comunitario, está tratando de organizar a las personas para que haya mayores niveles de seguridad, está tratando de organizar a las personas para que haya un punto de venta donde se distribuyan los, digamos, los víveres mucho más económicos, pero hay terceras personas que por interés económico no desean que usted aonde profundice en los deseos que usted tiene de bienestar para su comunidad. Entonces usted se empieza a sentir como de manos atadas porque también observa al intentar promover actividades benéficas, por ejemplo de ayuda para personas mayores, usted observa que hay muchísima apatía en su comunidad, pero usted a pesar de esa apatía en su comunidad encontrará comprensión en su hogar y muchos en su hogar sabrán valorar las buenas intenciones que usted tiene como persona, buenas intenciones que usted tiene hacia su comunidad, buenas intenciones que usted tiene, a nivel del hogar, al cuidar a sus mascotas, al cuidar a sus hijos, al soportar inclusive a veces el mal carácter de su pareja. La visión profética de los cielos hoy está certificada por la Carta del Arcado cuando se hace referencia a una dama que a veces se podría sentir atada al ver la apatía de su entorno y como producto de la apatía no se logra dar la vuelta a la rueda de la adversidad y hacer que la rueda gire hacia los cielos y no se mantenga sumergida en el pantano porque usted desea la renovación para la vida constante, usted desea aguas renovadas. Fin del horóscopo, vamos ahora con el mensaje de la más grande, la más bendecida, la más sublime es la Madre Celestial. Hoy habla la Madre Celestial de la limpieza personal. La limpieza personal tiene que ver con un proceso, primeramente determinar todo aquello que nos ha hecho daño en nuestra vida, incluyendo personas que sean como parásitos en nuestra vida, que intenten mantenernos sumergidos en un nivel que no podamos avanzar porque a ellos no les conviene vernos progresar. Ahora bien, el esfuerzo personal. ¿Saben que mientras, dice la Madre Celestial, mientras otros dicen, no, no puedo más, usted se mantiene firme y dice, Dios me va a ayudar, y siente la luz en su corazón, y al sentir la luz en su corazón se conecta con las energías sublimes, y al conectarse con las energías sublimes de ímpetu, de voluntad que están en el ambiente, que son las mismas energías que hacen que cada día crezca un árbol la llaman los elementales, lo llaman los ángeles también, al conectarse con esas energías sublimes usted dice, mira quien yo era, ahora mira quien yo soy, y yo seré algo mejor cada día estoy dispuesto a ser mejor, porque usted se ha trazado un plan y al ver al espejo no ve un perdedor, sino que ve una persona que a pesar de las heridas está recapacitando, a pesar de las heridas, está sanando para seguir adelante fin del mensaje, la más grande, la Madre Celestial recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos